Cue mal, primito. Cue no tengas este riso indiridioso pelado, son un sabor muy refrescante. No te voy a mentir, se ve buenísimo panita. Parece que te gusta, pues un zoncello. No lo intentes, peur dedor. Este pelado es muy sauro, y no creo que te lo puedas sombrar. Ya, 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 ya. No te preocupes, no te voy a pedir, usted disfrute de ese lado campeón. Esto no se puede cuidar así, que el peur dedor, te propongo a que le ves esta sandía hasta la otra esquina, y si lo consigues, te doy mi pelado. Venga, acepta. Venga, ¿por qué no? Yo logro todo lo que me propongo. Ya, 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 ya. No lo vas a lograr, peur dedor. Son 70 metros hasta que el legues. Venga, rindete, peur dedor. No me rindo hasta el final, guerrero. Vamos, yo puedo. Vamos, yo puedo. Tú es si se ve, pues es un idiota. Se da a ta erida a venir a aquí, somos un lourón. Ya, 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 ya. Sí. Ya estoy aquí, primito. ¿Eh? ¿Cómo? Se puede saber, somos, somos, somos. Es imposible. Míralo con tus propios ojos. Imposible, somos. Es que era un balón de fútbol, camarada. Es que era un balón de fútbol.